¡Ay qué malas son todas! Yo soy tu amiga. Yo no puedo decir que qué pasó, porque no sé qué pasó. Todavía no me han dado ninguna información de qué pasó. No soy la persona, no soy la persona que debe dar esa información. Primero porque no la tengo. Segundo, porque no es un programa que fuera mi producción. Es una producción de otra persona, de otro canal. No sé cuáles son las intríncolas. No sé qué pasó, si fue un problema con el canal, con el productor. Si va a haber otra temporada, si vamos a salir en otra fecha. Todavía a mí no se me ha dicho nada. Entonces, lamentablemente, yo no tengo ninguna respuesta para eso. Si la tuviera, con muchísimo gusto se las diera. Ustedes saben que yo soy franca y transparente. Yo sí, en algún momento, conversé con la producción y dije que tenían que dar la cara y decirle a los medios. Obviamente, porque nadie es tonto y estamos esperando. Hicimos una gran expectativa. De hecho, firmamos programas. El último programa que firmé fueron 18 horas. No tenía ya, yo ya no leía. Los muchachos se acostaron mucho. Fue una gana muy bonita. Ustedes vieron, creo que, corto en el programa que se firmaron. Fue un trabajo muy lindo. Pero yo no sé qué pasó. Y hay muchas expectativas. Porque estamos hablando de una gana que viene de otra producción similar, con bastante éxito. Con la producción tuya, el ingrediente de 20 empresas, o sea, que no te da mucho tiempo. Sí. A lo que... Bueno, pero yo realmente, eso ya, entonces, ellos hablarán de sacar una nota de prensa. En algún momento, me imagino que los productores, directores o el departamento, no sé, de producción, o el departamento financiero, de acuerdo, no sé si el canal, tomará la iniciativa de tirar una nota de prensa. Ustedes posiblemente deberían llamar a la fuente, porque la fuente no soy yo. En esta ocasión, yo fui contratada para hacer un trabajo que hice, pero del que ya no tengo más información hasta él. Georgina, ¿tú firmaste un contrato con la empresa? ¿Te respondió económicamente o todavía está de espera? Sí, sí, yo firmé un contrato. Con la empresa no, con la empresa no. Esto no es un programa de... Televigro. De micro, esto es un programa de otra productora que hizo una producción para pasarla por ahí, como se puede pasar por otro sitio. O sea, que si pasara también por otro canal, no se sorprende. O sea, ¿no se llegó a grabar un capítulo? Se llegó a grabar un capítulo. Un capítulo, no. Se llegó a grabar un capítulo de gala. Pero se llegaron a grabar otras cosas de convivencia, porque hay chicos todavía, hasta el día de hoy, conviviendo en una casa, comiendo, o sea, los que se trajeron de fuera están todavía aquí. O sea, que eso conlleva un gasto también. Jorina, sabemos que tú tienes otros proyectos. De volver a llamarte a la producción de Baila Dominicana Baila, ¿estaría en la disponibilidad de seguir en el proyecto? Bueno, dentro de ese contrato que se firmó, yo puse muy claro las fechas que yo tengo ocupadas. Por ejemplo, yo tengo este viaje y este viaje tiene un periodo del que yo no me puedo zafar. Yo tengo dos obras de teatro, de las que tampoco me puedo zafar porque ya estoy inclusive, estoy ensayando para uno. Y aprovecho aquí para decir que se llama De Caperucita a Loa en Sextiles. O sea, que no se la pierdan. Va a ser un monólogo. No, eso va a ser ahorita. Eso va a ser en un mes. O sea, que yo estoy ensayando. O sea, que si mis tiempos no coincidieran con los tiempos en los que se volviera a filmar, Baila Dominicana Baila no pudiera hacerlo, pero está dentro de mi contrato porque se especificó. Georgina, para los medios que llegaron ahora, para que por favor de manera breve nos repita el tema del viaje.